El día sin carro y sin moto, previsto para este jueves 23, cuenta con el total respaldo de las autoridades de Pidecuesta, según lo reiteró el secretario de gobierno, Ludvin Joel Valero. Pidecuesta ha sido una ciudad muy disciplinada en ese tema y entonces se adoptó la medida para aplicarla el 23 de junio y entonces los pidecuestanos entienden que todos debemos contribuir a mejorar el medio ambiente. De pronto no es la solución, pero es un granito de arena pequeño, pero importante. Por eso los pidecuestanos vamos a acatar la jornada de día sin carro, nos vamos a desplazar en el transporte público, nos vamos a desplazar en bicicletas y otros lo podemos hacer a pie de acuerdo a la distancia que manejemos entre los sitios de residencia, los sitios de trabajo o los sitios de concentración de estudio o de alguna otra actividad. En las próximas horas serán dados a conocer algunos aspectos reglamentarios del acuerdo emanado de la Junta Directiva del Área Metropolitana de Bucaramanga. También la Alcaldía anunció que tomará algunas medidas con el propósito de garantizar el orden y el desarrollo normal de las actividades durante la jornada de este jueves.